Borena, ven, prende la vela Borena, ven, prende la vela Iba a empezar la cumbia Iba a empezar la cumbia Morenita linda, prende la vela Que la cumbia que yo te canto es para ti Morena, ven, prende la vela Morena, ven, prende la vela Iba a empezar la cumbia Iba a empezar la cumbia Morenita linda, prende la vela Que la cumbia que yo te canto es para ti Morenita linda, prende la vela Iba a empezar la cumbia Morenita linda, prende la vela Iba a empezar la cumbia Iba a empezar la cumbia Prende, prende, prende la vela Iba a empezar la cumbia Oye, préndeme la vela negra y poder gozar La vela negra y poder gozar